La velocidad sigue cobrando vida en la juventud de esta provincia de Pedernales. Dos jóvenes fallecieron después de recibir fuertes golpes en distintas partes del cuerpo, luego de perder el control de la motocicleta en que conducían echando carreras. Jellinson Beltrés Reyes, de 17 años, se le desprendió una pierna y murió al instante, mientras que Manuel Emilio Pérez, de 20 años, falleció en el hospital Dr. Elio Fiallo, tratando de salvarle la vida. Cientos de personas acudieron al centro médico a observar, mientras que otras personas lamentaron la desgracia y manifestaron su dolor, llamando la sensatez para que paren las carreras. Testigos manifestaron que los jóvenes conducían a alta velocidad camino a las zonas agrícolas de Aguas Negras.